Y es que precisamente tengo a mi lado uno de esos invitados que uno siempre quiere y que yo sé que también los televidentes aman con el corazón y es de Víctor Hugo, bienvenido al Café de la Mañana. Muy buenos días, Damaris, y muchas gracias por invitarme al Café de la Mañana para todos también los televidentes. Muchísimas gracias por estar viendo este programa tan especial. Y es que les voy a decir por qué lo van a amar. Lo van a amar en 3, 2, 1 porque trajo entradas para un evento del que ya les vamos a contar. ¿De qué se trata este evento que yo ya tengo la sonrisa de 100 a 100? Tengo una sonrisa de 200. Pues resulta que este evento es mañana, es Bucaramanga Ríe con Chester y Boyacomán. Estos dos grandes personajes del sábado felices, mañana van a estar en Bucaramanga acompañándonos en el colegio La Presentación, ahí en el Coliseo. Vamos a abrir puertas a las 7 de la noche. Chester y Boyacomán dijeron a Bucaramanga le cumplimos porque le cumplimos. 7 de la noche abrimos puertas, 8 de la noche presenta Chester y a las 9, perdona, 8 de la noche y a las 9 está Boyacomán también presentándose. Ahí vamos a estar acompañando los móviles García, tu radio estéreo, los puntos de venta que son PC System en Cañaveral. Está Hangar, el Correr Hangar y pues tenemos en pantalla, ahí nos aparecen diferentes números donde la gente puede llamar y adquirir su boleta. Pero hoy traemos para los 7 televidentes que se pongan las pilas con nosotros, llevar boletica para este evento. Ya les vamos a contar a ustedes, televidentes, cómo se pueden llevar esas entradas. Ojo, cabe aclarar una entrada por televidente, listo, para que ustedes lo tengan pendiente. Pero, ¿cómo se llama el evento? Para iniciar a crear contexto y ustedes pendientes de todo lo que estamos diciendo porque ahí van a salir las preguntas con las que ustedes se pueden llevar estas entradas. Voyacomán y a Chester que van a estar mañana en el colegio de la presentación. El colegio de la presentación y pues Boyacomán viene con un show nuevo, este show es de, precisamente, él nos decía, lo voy a estrenar en Mucaramanga y es porque soy su mamá y punto. Sí, porque soy su mamá y punto. Ese es el nombre del show que nos va a presentar. El superhéroe colombiano, que es su persona, conocido como Boyacomán. Y Chester viene con renovado, recargado, así se llama, con todos los estratos sociales, recargado y renovado. Él viene, dijo también, traigo un nuevo show para ustedes en Mucaramanga, así que prepárense. Un ambiente familiar, los que tengan hijos de 10 años, niños de 10 años en adelante pueden asistir al evento. Por seguridad, tenemos toda la seguridad de las autoridades, Defensa Civil, la Cruz Roja. Vamos a, bueno, como es ambiente familiar, no vamos a terminar muy tarde, está muy medido el tiempo para que puedan estar los niños asistiendo al evento. Y no se van a dejar entrar personas que consuman alcohol ni nada de esas cosas. Buenísimo, además porque es un plus que le entregan a este tipo de eventos. Primero, porque es un evento que puede integrar a la familia. Y a segundo, porque están permitidos los niños desde los 10 años en adelante. Cabe aclarar que los niños, ay, ¿por qué si mi hijo tiene 4 años no puede ir? Pues porque el niño de 4 años no se va a quedar quietico, no va a estar pendiente del show, ni siquiera va a entender los chistes. Y va a estar por todo el escenario corriendo. Y pues eso también distrae a las personas que están al lado. Y es muy maluco, es que si yo pago o si yo voy a ir a un evento, pues tener que estar escuchando los gritos de los niños, el que está llorando, el que está corriendo, la mamá que lo pellizcó. Entonces, pues es mejor evitar. Y se desconcentra. Para la gente, pues para todos, tenemos dos localidades, que es Platino, que es la ensilletería, y para gradería, que es VIP. Esas son las localidades que tenemos. Pero la gente no tiene que preocupar, porque tenemos dos pantallas gigantes también, para que no se pierdan ni un milímetro, ni un segundito de lo que va a suceder en Tarima mañana, en el show de Bucaramanga Ríe, con Boyacomán y Chester. Y es que precisamente tenemos esas invitaciones de nuestros artistas de Boyacomán. Iniciemos con Boyacomán, vamos a escuchar por qué es que hay que ir a Bucaramanga Ríe. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla el Boyacomán, lo más sexy de Boyacá. Los invito este 19 de mayo, 19 de mayo, en Bucaramanga, a Bucaramanga Ríe, con mi parcerito Chester, el de los estratos sociales. No se le olvide, llega a su señora, llega a la otra, llega a su suegra, quien quítale algo de la risa y salga ganando por ambos lados. Boyacomán y Chester en Bucaramanga Ríe, el 19 de mayo, no se lo pierda. Y él va a estar, como ya lo decía Víctor Hugo, con el show de Porque soy su mamá y punto. Y señor, y eso lo dicen todas, ¿no? Y aquí no le ha pasado, el show de él viene muy bien preparado, es un stand-up comedy, donde vienen esas historias de las mamás, la historia de la chancleta, la historia de Cuidadito se me vuela, bueno, una serie de cosas. Allá lo vamos a ver con Boyacomán, que es nuestro superhéroe colombiano. Y me encanta que nuestros televidentes van a poder ir, los que pues se las ganen, por supuesto, contestando las preguntas, y es que van a ir a Platino Gravería, entonces van a estar ahí súper pendientes en una muy buena ubicación. Buena ubicación, van a estar muy cómodos. Y además al gratín, como nos gusta. Gratis, que es lo más rico. Eso es lo mejor del asunto, que es completamente gratis. Pero bueno, volvamosle a comentar, Víctor Hugo, pues a los televidentes, y a todas las personas que de pronto están interesados en asistir a Aucaramanga Ríe. ¿Dónde va a ser? ¿Desde qué horas están abiertas las puertas para que empiecen a llegar y no de pronto vayan a esperar hasta último momento y se pierdan parte del show? Pues, vamos a abrir las puertas 7 de la noche, así que la gente pues ojalá llegue antesitos para que puedan entrar. La logística está muy bien montada en cuanto a la parte de seguridad. Va a haber una cafetería por aquí, si quieren consumir algo que les da hambre, los niños, etc., pues también va a estar disponible. Y en cuanto a la presentación como tal, ahí en el colegio, la presentación, en el coliseo, a las 8 en punto, el primero es Chester, con sus estratos sociales, nos trae a Maswell, nos trae a Juanpys y a Chucho. Esos son los tres personajes que él tiene, hablando de los estratos sociales, que ya todos lo conocemos, pero esta vez viene recargado, renovado. Y Boyacomán entra a las 9 de la noche, en puntico, dijo, no, a las 9 de la noche porque yo no quiero trasnochar los niños, yo no quiero, voy a cumplir, y a las 9 de la noche estamos ahí con Boyacomán y es porque soy su mamá, y punto. Dijo Chester, dijo renovado y recargado. Recargado. Pues aquí tenemos esa invitación por parte de Chester, que también quiere que vayamos a Bucaramanga arriba. Buenos días de Bucaramanga, les saluda Chester, cuétero y comediante, humorista de Sábados Felices y quiero invitarlos este 19 de mayo, ¡ojo! 19 de mayo, ahí al colegio de la presentación, donde vamos a estar riéndonos porque Bucaramanga ríe a partir de las 7 de la noche. No se lo pueden perder porque eso va a estar buenísimo. El gran show de los estratos sociales, renovado, recargado y rechimbiado, así que no se lo pueden perder. ¡Allá los espero, Bucaramanga! Pues ahí está la invitación de Chester y que quédese a esta la oportunidad, esto es Víctor Hugo, para que también hagas la invitación para que las personas puedan asistir a este evento. Sí, claro, están todos cordialmente invitados, un show muy familiar, pueden ir con niños mayores de 10 años, pueden estar ahí compartiendo en familia, delicioso, y reírse que es lo más rico. Bucaramanga ríe, eso es lo que a ellos más les gusta. Y pues está Chester y está Boyacomán, los teléfonos donde pueden llamar para que puedan solicitar boletería, entradas al 318-631-9989, al 301-366-3345, al 315-299-0543, o en Cañaveral, en la licorera Hangar, o en PC System en Cabecera. Así que ahí está esa invitación, los lugares, los teléfonos, para que usted no se pierda Bucaramanga ríe. Si se quiere llevar esas entradas, ojo, solamente por vía telefónica nos va a responder cómo se llama, cómo se llama el show, cuál es el nombre del show que trae Boyacomán, y cuál es el... a ver, tenemos llamadita de una vez. Muy buenos días. Hola Sol Ángel. Sí, señora, muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Bucaramanga, Real de Minas. ¡Ay, qué delicia el Real de Minas! Bueno Sol Ángel, la pregunta, ahí rápidamente a ver si se quiere llevar la entrada a ver a Boyacomán y a Chester. ¿Cómo se llama el show de Boyacomán? Bucaramanga ríe. No, ese es en todo el evento, pero el show de Boyacomán, repetimos en tres ocasiones, que es un nuevo show y que viene con un nombre. ¿Por qué soy? Ahí le soplé. ¿Por qué soy? Porque soy. No le podemos soplar más. ¿Por qué soy? ¿Por qué soy? ¡Ay, no! La frase típica de la May. Sí. Y ya la última pista. Tiene que ver con lo que celebramos este mes. Ni modo, mi querida Sol Ángel. ¿La repetimos el nombre? No, ya toca, sí, porque si no todos hacemos trampa con los otros televidentes, ahí repetimos en tres ocasiones cómo es el show de Boyacomán. Es una frase que dicen todas las mamás del mundo mundial y pues Chester que viene con sus estratos sociales. Ahí está One Piece, que es el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está Chucho, que es el de Santanderiano. ¡Qué humano! Y está el del Sato Bajo, que es el Maswell. El Maswell. Es con la gorrita acá y... Que ese es el... ¿Cómo es que le dicen aquí? El Ñerito. El Ñerito, sí, es el... Es él. Es el mismo. Así que bueno, a ustedes, ya saben, pueden llamar y responder estas preguntas. Por el momento, pues decirte, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Café de la Maña y traer estos premios para nosotros. Gracias a ti y pues también gracias a Móvil García, que también por el apoyo que nos ha dado a tu radio estéreo, que es la emisora oficial del evento. Y pues ahí vamos a estar acompañándolos y divirtiéndolos con Bucaramanga Ríe y este programa tomó bueno como es el Café de la Mañana. Muchísimas gracias.